bueno gente en este vídeo vengo a mostrarte cómo instalar está este adaptador para thunderboard 3 hace un tiempo que quería que se llevo presentarles este vídeo a ustedes porque ustedes saben que este puerto tiene velocidades súper rápida puedes tener datos muy rápido 40 gb por segundo en la capacidad máxima que te brinda un puerto thunderboard 3 pero aquí vengo a mostrarte este adaptador lo voy a instalar en una motherboard gigabyte x 299 es importante que antes de tu comprar este producto debes asegurarte de que tu motherboard lo soporte de que tu placa madre lo soporte porque si no es así no vas a poder que se yo sacarle el rendimiento máximo a este producto primero voy a mostrarte que trae la caja luego también voy a mostrarte cómo instalarlo paso a paso y voy a hablarte también de mi experiencia con este producto que cuál ha sido el beneficio que yo le he sacado a un producto como este para qué sirve ya que hay que gastar un dinero cuesta ahora mismo el precio ronda entre los 100 entre los 100 a 200 dólares más o menos pero aquí yo voy a decirte entonces cómo tú vas a poder sacarle el máximo provecho a una herramienta como esta mira ahí estoy mostrándote que trae la caja es súper sencillo nada del otro mundo lo típico manuales de usuario guía de inicio rápido y el producto antes de pasar a la instalación porque la instalación la voy a hacer no comentado porque es muy sencillo es muy fácil tú instalar esto debes tomar algo en cuenta y es que necesitas una fuente de poder que tenga dos conectores de ocho pines cada uno por ejemplo las fuentes de energía que existen ahora mismo en el mercado la mayoría vienen dedicada para el gaming para qué sé yo para las tarjetas de vídeo pues tú vas a necesitar dos en salida de tu fuente de poder dos salida con ocho pines cada uno porque necesita energía suficiente para tu poder tener este producto y sacarle el rendimiento máximo así que es importante de que tengas una muy buena fuente de poder si es certificada mucho mejor pero ahora voy con la instalación ahí te voy a poner algo de música para que veas lo fácil que es instalar este producto y luego al final vengo ya a darte mi veredicto final y decirte si esto vale la pena así que vamos ya y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál ha sido mi experiencia? Bueno, brutal. Por ejemplo, la mayoría de dispositivos que están saliendo hoy en día vienen con esta velocidad de transferencia de hasta 40 GB por segundo. De hecho, si tú quieres tener, por ejemplo, una tarjeta de video externa, recuerda que venden una base para GPU en el cual tú vas a poder aumentar la velocidad de, por ejemplo, de tu computadora. Ahora, si tu computadora no tiene espacio para tú montar varias gráficas, pues con esta pieza tú puedes instalar una GPU adicional. Pasa lo mismo con una Lacto. En una Lacto tú puedes hacer, si la Lacto viene con un puerto Thunderbolt 3 y la Lacto no tiene mucha tarjeta de video, no tiene una tarjeta de video buena, una GPU buena. Pues tú compras este adaptador, esta base, compras una gráfica adicional, la instala por el puerto Thunderbolt 3 y vas a poder aumentar significativamente la capacidad a nivel gráfico en una Lacto. Pues en este caso pasa lo mismo. De hecho, yo tengo una capturadora que esa capturadora graba en 4K a 120 Hz y necesitaba algo así que sea rápido y que si yo, por ejemplo, quiero un día capturar un videojuego en 4K, no está limitado a que tengo que grabarlo solo en 60 Hz o tengo que estar limitado en cuanto a el ancho de banda. Así que esta herramienta te va a servir para mucho. Yo la estoy usando para hacer transmisiones con dos PC a través del Thunderbolt 3. Hago la captura de la otra computadora y me ha ido pero súper bien. Así que mi conclusión final es que este producto te lo recomiendo al 100 por ciento de si tienes una motherboard que la soporte, pues no lo pienses dos veces porque funciona súper súper bien. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo video como este. Y si sientes alguna duda, no olvides ponerte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram arroba Alex Mingetti. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye.